Bueno, y como lo anunciábamos de inicio de este programa, hoy contamos con la presencia, la grata presencia de un reconocido artista. Estoy segura que ustedes lo han visto en muchas telenovelas, muchas series, muchas películas. ¿Qué les parece si vamos enfocándolo poco a poco para que ustedes ya lo vayan reconociendo? Ahí lo vemos en pantallas, por ejemplo, en algunas telenovelas en las cuales él estuvo actuando, dando vida a muchísimos personajes. De origen cubano, esta noche nos visita en el CEDURA 23. Ya está a mi lado, miren esa sonrisa característica. Hola, buenas noches. ¿Quién lo reconoce a esa sonrisa? La han visto en tantas series. Gracias, gracias por tenerme aquí. Francisco Batorno. Gracias, gracias. Le doy las gracias por tenerme en este espacio acá. La verdad me he sentido, llegué hoy a La Paz y lo único que puedo decir es que he sentido fascinación por esta ciudad. La verdad me gustaría hasta quedarme a vivir acá. De verdad. Sinceramente, quizás más adelante algún día me venga a vivir acá. Me fascinó esta ciudad. Y sin duda. Me encantan sus contrastes, sus colores, su gente, la variedad de comidas, la variedad de opciones que te ofrece la ciudad. Ese teleférico que la hace ver como una ciudad del primer mundo, ligada con una ciudad de Latinoamérica. Es una cosa de verdad mágica de esta ciudad. Mágica. Y seguramente, Francisco. Le he estado comentando con todos mis amigos que le he mandado fotos. Me dicen, pero ¿dónde estás? Digo, estoy en La Paz, Bolivia. Dicen, pero qué sitio tan mágico. Esa foto, ¿dónde la hiciste? Digo, es que este lugar es mágico. No sabía, de verdad que me arrepiento de no haber venido antes. Bueno, pero qué lindo que ahora podemos contar con tus visitas. Espero no sea la última vez, sí es la primera. Yo tengo entendido que querías conocer Bolivia ya desde hace bastante tiempo. Desde hace muchos años. ¿Por qué? ¿Qué te llama la atención de nuestro país? Hace muchos años hice un viaje al Manú, a una reserva que hay en Perú, donde hay animales que son autóctonos. Yo fui el primer cubano que estuve en esa reserva, una reserva ecológica. Y ahí hicimos un tour por todo el río Madre de Dios. Fueron 15 días un grupo de varias personas de distintas nacionalidades. Habían mexicanos, italianos, alemanes, suizos. Y ahí hicimos una amistad con un amigo suizo que acababa de llegar, de conocer La Paz y de conocer Bolivia. Y me dijo, no sabes del lugar que vengo. Y me enseñó por primera vez las fotos del Salar de Uyuni. Un lugar maravilloso. Y cuando yo vi de eso, le dije, ¿dónde es eso? Me dice, eso es en Bolivia. Y dije, no, yo tengo que ir algún día ahí. Pero por una cosa y otra siempre se pospuso el viaje porque estuve trabajando muchísimo tiempo. Después de eso me salieron, no terminaba una novela y comenzaba otra. Me salió cine, me salió la obra de teatro en Nueva York. Y la verdad, siempre soñé con venir aquí. Y ahora, milagrosamente, yo digo que cuando uno quiere algo, el mundo conspira para que se haga realidad. Totalmente de acuerdo, yo también lo creo. Empecé a trabajar como imagen de un producto que se llama Alfa Vitaminas. Que soy, digamos, como el embajador de este producto, que es la vitamina C con colágeno hidrolisado. Y el dueño de la compañía me dice, quiero que vayas a hacer promoción a Costa Rica, Ecuador. Y digo, le digo, ¿y Bolivia? ¡Eh, ahí se dio! Y dice, sí, Bolivia. ¿Sí quieres ir a Bolivia? Y le digo, sí, por favor, hazme. Yo quiero ir a Bolivia. Y gracias a él, pues, se me cumplió ese sueño de venir acá. ¡Qué lindo, qué lindo, Francisco! Y bueno, además de promocionar este importante producto, nos visitas y tienes la oportunidad de conocer muchos lugares turísticos que te intrigaban. ¿Ya te fuiste para el Salar de Uyuni? Me voy mañana, mañana a las 8 de la mañana salgo para el Salar de Uyuni. De ahí voy a estar dos días, voy a hacer un comercial precisamente para este producto que estoy comercializando. Y de ahí me voy a Sucre. Voy a estar ahí cuatro días con mi amigo suizo, que lo voy a ver después de muchos años, que ya tiene, ya creo que es hasta abuelo. Y la verdad, tengo muchas expectativas con él, con este viaje. Fue una de las cosas que me motivó muchísimo. Y mira cómo se dieron las cosas. Te vas a encontrar con la persona que tal vez te motivó. Así es. Para conocer Bolivia. ¡Qué lindo! Y la verdad, quiero decirlo, hoy hicimos una firma de autógrafos en una de las paradas del teleférico. Y la verdad fue impresionante. Yo hice el anuncio que iba a estar ahí con ellos firmando autógrafos a las 4 de la tarde. Y cuando llegué había una multitud de, sin mentirte, como de 800 personas. Y habían personas que estaban ahí desde las 2 de la tarde esperando. Con niños y la verdad, me encantó porque casi me sacan las lágrimas, porque vinieron personas que venían con revistas de hace 15 años, con las fotos mías, que yo ni me acordaba que yo había hecho ese tipo de fotos. Lindísima, me hicieron firmar autógrafos. Pero lo más importante fue el abrazo que me dieron todos y el cariño con que recuerdan todas las novelas que yo he hecho, todos mis trabajos. Y la verdad, no me queda más que agradecerles todo ese cariño y tratar de recompensarlos con mi trabajo y con lo que yo he hecho. No, es que no podía ser de otra manera, cómo no alegrarnos de contar con la visita de un artista tan reconocido, tan querido, tan talentoso como Francisco Gatorno. Veo que llevas colgado en el cuello una muestra del cariño de la gente boliviana. Fue mi recibimiento en Bolivia, me lo regaló una amiga, Sofía, que se ha encargado de coordinar todas estas entrevistas que hemos podido dar en el transcurso de este día, que ha sido maratónico, la verdad lo digo, pero muy, muy, muy productivo porque me ha dado la posibilidad de estar con la gente que está detrás de la cámara viendo estos programas. Creo que han tenido la oportunidad aquellos que no pudieron llegar a la firma de autógrafo y estar con nosotros ahí hoy, pudieron verme en todos estos canales que hemos podido poder estar con ustedes. Y como tú decías, ¿no? Fue mucha gente a recibirte y llevaron recuerdos, revistas, muchas cosas que tú tal vez ya no recordabas en lo que habías participado. Es que es mucho, tu trayectoria es realmente grande, hay mucho por recordar, mucho por destacar. Y hablemos un poco de ello, Francisco, has estado presente en muchas series, muchas telenovelas, muchas películas. A ver, solamente en televisión, para que ustedes vayan recordando todo en todas aquellas novelas en las cuales lo vieron a Francisco. Por ejemplo, La Dueña, Cañaveral de Pasiones, Tú y Yo, Laberintos de Pasión, El Noveno Mandamiento. No, es que sí, sigo nombrando, imagínate, nos quedamos sin entrevistas. Sí, la verdad, hice muchísimas, muchísimas novelas y novelas que fueron muy exitosas, la verdad. El Bienamado, Amores Verdaderos, Hijas de la Luna y últimamente esta serie que se pasó por acá, que es El Señor de los Cielos, que ha sido una serie que es de las más vistas en habla hispana. Y ahí estoy, mira, con Daniela Castro, ese fue Laberintos de Pasión, precisamente fue esa novela. Y de todas estas telenovelas, series, Francisco, en las cuales estuviste presente, ¿hubo, sin duda, una o más, tal vez, que tuvieron un significado especial para ti? Pues mira, La Dueña, yo digo que fue una de las novelas que más éxitos me dio. Fue una novela campirana, que era todo ocurrido en el campo, fue una producción bastante costosa en esa época. Y fue una novela que duró dos años al aire. Y dos años, era esa época en que se hacían novelas que duraban lo que el público quisiera que duraban. Mientras más les gustaba al público, la gente, los escritores seguían escribiendo y seguían alargando las novelas. Y la verdad, fue una época muy bonita y ahora estamos pues haciendo series y cada vez que veo esas imágenes me traen tantos recuerdos bonitos. Sin duda, miles de recuerdos. Francisco, ya nos vamos acercando al final de este año. ¿Cómo evalúas el 2018? ¿Qué fue todo lo bueno, lo mejor que te trajo este año? El 2018, bueno, fue la serie y la obra de teatro que estoy haciendo en Nueva York, que es Doña Flor y sus dos maridos, que es una obra basada en una novela de Jorge Amado, un escritor brasileño, y es una adaptación al teatro de Jorge Alí Triana. Y la verdad, siempre me ha llamado la atención. El teatro ha sido mi pasión más grande de toda la vida. Y estoy preparando una gira por toda Latinoamérica con esta obra. Quiero hacer la obra con talento local de cada país y quiero hacer de esto una gran historia. ¿Algún proyecto a futuro, tal vez, relacionado con Bolivia? Me gustaría, mira, me acabo de enterar que la señora Salinas estuvo por acá haciendo una película. No conocía yo, la verdad, no conocía a Bolivia. La tenía en mi mente, pero ahora me llevo, en mi corazón me llevo esta ciudad. Me lo llevo así, pero muy dentro de mí. Y estoy segurísimo que voy a regresar. Proyectos nuevos, tengo una película en México que empezamos a robarla en marzo, que es una comedia que se llama Cada Quien con Cada Cual. Y estoy también preparando una película para finales del año 2019, en la cual voy a incursionar como director de actores. Me llamó un productor que quiere trabajar conmigo y me dijo, quiero utilizar todo lo que tú... Qué buena noticia, qué bien. Sí, la verdad, pero en el 2018 me ha dejado cosas muy lindas, de verdad. Me ha dejado este viaje acá a Bolivia. Estuve también en Costa Rica, que hacía muchos años que no iba. Y la verdad, ha sido un año de muchos viajes. Estuve también en España, en Palma de Mallorca, visitando a mi hermana. Ha sido un año casi sabático, con trabajo así como de cuatro o cinco meses, y más enfocado, más que nada, enfocado a la obra de teatro, que estoy haciendo en Manhattan, en Nueva York. Para todos aquellos que vayan por Manhattan o que nos visiten en Estados Unidos, pueden, en Nueva York, pueden entrar a la página www.repertorio.org y ahí van a ver la programación de Doña Flor y sus dos maridos. Así que, pues nada, les deseo unas felices Navidades a todos, que tengan un feliz Año Nuevo y que el año 2019 le dé el doble de lo que le dio el 2018. Muy bien, Francisco, gracias por esos buenos deseos. Sin duda son recíprocos que tú también pases unas lindas fiestas de fin de año y que tengas mucho éxito como ya es de costumbre en todos tus proyectos. Siempre bienvenido a Bolivia y, por supuesto, bienvenido a Ahora 23. Espero que sea muy pronto a la oportunidad en la que contemos nuevamente con tu visita. Gracias, gracias muchas, de verdad. Les deseo lo mejor del mundo, que Dios los bendiga y que no pierdan nunca la fe. Muy bien, Fran.